¿Qué es esto? ¿Son tacos? Pero abrenlo ¿Pero son tacos? Porque si son tacos, eres... Tamales No Nada más huele la felicidad ¡Son tacos! ¡Como! ¡Es que está bien hecha el nudo! ¡Suéltame enfría! Al lado de la salsa hay algo Ahí está ¡Qué hermosa! ¿Puedes llorar, Ternón? ¿Qué dice? ¿Qué pasa, amor? Yo realmente sí quiero ser tu novia ¡Bien! Y está bien